El caballo Mr. Pie de la cuadra Mis Cuatro Amores con tiempo de 1.53.4 ganó este fin de semana el 17º Gran Premio Longines Handicap en la carrera principal del Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México. La carrera con un handicap para ejemplares de 3 años y mayores fue dominada por Mr. Pie con la manta número 6 que tomó la punta de la competencia para cruzar la meta en primer lugar después de recorrer 1.810.52 metros. Con la monta de Miguel Ángel Rodríguez y entrenado por Alejandro Moreno Aparicio, Mr. Pie venció en uno de los clásicos más importantes de la temporada en el Hipódromo de las Américas en este 2016. Por su parte patroncito de la cuarta XTT se llevó el triunfo en el 16º Campeonato Juvenil para ejemplares de 2 años. En la segunda carrera del Campeonato Juvenil Especial para Potrancas de 2 años, el triunfo fue para la yegua Gitana Mía de la cuadra XTT de Estados Unidos y aunque la favorita era How Are You de México, Potranca que dominó gran parte de la carrera en los últimos metros fue rebasada por la yegua norteamericana. Con información de Sergio Abarca y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.